Quiebra total del municipio zamorano de Peleas de Abajo. Esta localidad de 250 habitantes lleva 32 años acumulando deudas que se acercan a los 18.000 euros por persona. Según el alcalde, la deuda se debe a la mala gestión del gobierno de una familia que ha realizado muchas obras sin pagar, como la edificación de una residencia, varios parques y el asfaltado de las calles. Deudas que se solicitan al principio, su madre transcurre en los años y no paga nada. Se hace cargo el hijo, no paga las deudas, sino que sigue un despilfarro total de gasto en la residencia, en fiestas municipales. El Edil ha tenido que realizar esfuerzos para sanear las arcas del ayuntamiento, como la renuncia a los 20.000 euros de sueldo y la reducción de plantilla que ha quedado en un alguacil a media jornada y una secretaria que acude dos días por semana. Entramos en una situación caótica total. Hemos tenido que recortar, desde el día que tomamos posesión, recortar todos los gastos que lleva, que tenía el sueldo del alcalde, las guietas a plenos, teléfonos móviles, hemos cortado radicalmente. Los vecinos no saben cómo se va a solucionar esta situación. Cuando se gasta más que se puede, esa casa va mal. Esta es un pueblo como una casa. Pues han gastado más que han podido. Tuvieron un alcalde que no tenía que haber estado nunca. Fue mal. Que no debía de ser así, porque no se ha dejado embargado todo. Se ha llevado todo. Todo en la residencia. El único plan viable para salvar al pueblo, según ha apuntado el alcalde, sería conseguir el apoyo de la Junta de Castilla y León para que ocupen las plazas de la residencia, para que funcione y se pueda gestionar como una empresa con solvencia.